Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo, la única creadora de contenido de YouTube que vais a ver hoy. Bueno, estamos en una de las mejores playas de la ciudad de Bata, se llama la Playa de la Cooperación. Vamos a visitar unas cuantas playas hoy, así que vengan con nosotros. Chicos y chicas, este es el último video de la serie de videos que pude grabar en la región continental. La región continental es una de las dos regiones en que se integran las provincias de Guinea Ecuatorial, y desde mi punto de vista comprenden las mejores playas. Espero que algún día visiten todos los lugares que les estoy mostrando aquí en mi canal. Decidí salir a visitar unas cuantas playas y a su vez socializar, porque como os dije antes, todo lo que estoy mostrando es nuevo para mí también. ¡Oh! ¡Mira! ¡Frutos secos! Bueno, chicos, mirad lo que nos hemos encontrado, frutos secos. Tenemos de estos en las playas de Malabo, y como pueden ver, aquí también tenemos un montón. Y son uno de los frutos más ricos que podéis probar aquí en el país. Desafortunadamente no se está comercializando. Yo creo que sería un buen negocio, pero la pregunta es, ¿cuántos frutos secos tendrías que recoger a diario para poder tener mucha cantidad y poder comercializarlos? No, la verdad es que sería un poco difícil. Pero sí, ánimo a cualquier guineano que esté viendo este video, que si se quiere meter en el negocio de frutos secos, que se meta porque yo compraré. Vamos a buscar una piedra para romper esto, para que vean cómo sale, y os diga a qué sabe, ¿vale? Vale, acuérdate, por favor. Así se ve el fruto. La verdad es que sabe bastante bueno. No lo sé. Yo diría que sabe a almendra. Tadeo dice que sabe a otra cosa. Cuando él se acuerde, os lo vamos a decir, ¿vale? La arena de, o sea, las playas de Bata tienen la arena blanca, miren. Tienen la arena blanca, a diferencia de la isla de Bioco, no. Toda la isla de Bioco está cubierta de barro. No tenemos arena, sino barro. Y todas nuestras playas, o no digo nuestras playas, sí. Todas nuestras playas, las playas de Bioco, son playas rocosas o de barro. Y solo tenemos una playa, que es la playa de la arena blanca, por eso se llama arena blanca, que se encuentra en Bioco Sur, que tiene la arena así de blanca. Y es como un misterio, ¿no? Porque nos preguntamos si toda la isla está cubierta de barro y de piedras, ¿por qué esta zona en particular es de arena blanca? No lo sabemos. Pero bueno, sí, como se estaba diciendo, las playas de Bata son de las mejores. La verdad es que yo estoy flipando. Y esto no es de lo mejor. Esto es como un 5, un 5. De entre todas las mejores playas que existen. Ok chicos, seguimos en la playa de la cooperación. Y como es sábado, y el cuerpo lo sabe, estamos aquí con muchísimos jóvenes y nos hemos encontrado con una maravillosa joven que quiere compartir con nosotros su experiencia en las playas. Vale. Me llamo Goncho y Ana, más conocida como Ángela o Joana. Vale, aquí en la cooperación como el 10 de 14 de miércoles, nos hemos aplastado para el sábado o el domingo, el que quiera. Por aquí, en plan, estamos aquí con parejas, muy especiales con parejas, una primera vez con mi pareja. Aquí estoy con mis amigas, por eso, como una, como esta, mi amiga, mi mejor amiga esta. Estamos aquí, en plan, el Cato Cielo Pueblo lo estamos celebrando. Muy bonito, la gente está bailando, tomando, festejando, o sea, ahí está. Yo puedo decir, de que gente que nos invita allá, que ya no sé, de que gente que yo me quiera. Hemos venido a pasar el tiempo, ya que... Oye, es un día para los jóvenes, no solo jóvenes, para los mayores, nosotros como los jóvenes estamos aquí bañando, queremos disfrutar, sacar un poco de todo, disfrutar un poco de la mente. Pero usted está teniendo constantemente, no solo por la gente. No solo por la gente, venimos aquí para un día, si quieres, si quieres un poco desfujar la mente y bañarte un poco de un tanto, por lo demás, venimos aquí a estar un poco para pasear, bañar, disfrutar del día, luego nos vemos. ¿Consideráis esta playa una de las mejores playas de Bata? Para no decir mucho, sí, pues aquí nos encontramos solo, si quieres encontrar arena aquí, no, porque yo te voy a decir la verdad. Aquí es la negociación. Este, si te quiero contar a tu amigo, que no lo acabas de vivir, viene en Cooperación, porque todos los conocen aquí. Sí, además, es la más común, es la más común, todos los guinanos que no se vienen aquí. Le llaman Cooperación por, la Cooperación Española. Sí, es la Cooperación Española. Sí, pues nada, muchas gracias. Así que sueles venir los sábados y están aquí. Sí, sábados, domingos, se vienen aquí justamente esos días. Están aquí repletos, mucha gente y disfrutan de todo. Vale, muchas gracias. No, antes de que os vayáis, tenéis Instagram o alguna vez, si no me queréis que se os siga. Sí, 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 no es Instagram o ticto. Yo a mi papá. Doris, 608, Doris 608. Ok, ok, no sé cuánto. Sí, no sé cuánto. Pero a ver a él qué le parece. Pues aquí tenemos a Tadeo. No está mal, me mentira. De uno al diez. Ocho. Vamos a colgar a las chicas. De uno al diez. ¿Ah? De uno al diez. ¿Dónde me volverías a las alas? De uno al diez. De uno al diez. De uno al diez. Ocho. ¿Tánicas? Muy ricas. Bueno. A decir verdad. Apuesto que te va a gustar más. Sí. No soy de comer comida en la calle, la verdad lo sabéis. Y mucho menos caracoles. Porque sabéis que si no se limpian bien, pueden causar frijolidea. Pero vamos a darle un intento. Un caracoles 500. Hemos cogido dos, traeo uno y uno para mí. Y a ver qué tal. Está bien. Muy bien. Grandito. Solo le falta picante y... Oh. Miren cómo están. Mendrugo. Sí. Ok. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Juega un poco! Aquí es más de pareja. Aquí es más de pareja. Estas son otras playas que pude visitar. La playa de Onbini, la playa de camino a Bolondo, la playa de Bome y seguramente descubra muchas más en mi siguiente viaje. Ya saben, si quieren donar para el siguiente viaje, háganlo por Paypal. Toda donación es bienvenida. Esto nos trae a concluir el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!